Estamos muy contentos viendo los resultados y todo, ¿verdad? Así es. Y nos inspiraron, Rita, a hacer manualidades hoy. ¿Qué manualidades traes para preparar hoy, Rita, en esta mañana? Primero, buenos días. Buenos días, Rita. Buenos días a todos. Buenos días, hermosa. Pues mira, vamos a hacer una vela, le llamamos una vela infinita, porque realmente pues nunca se va a acabar. Mira, como un infinito, yo te me entrego aquí. Exacto. Entonces, algo ha sido lo que vamos a hacer. Y es muy sencillo, muy rápida. Y pues ustedes me van a ayudar. O sea, y este, digamos que en vez de que la cera sea sólida, es algo más líquido. Completamente líquido esto. Ay, estoy sorprendida, una vela infinita. ¿Cómo la ves? Que no se acabe, que no tenga que estar compre y compre. Nosotros te vamos a ayudar entonces, Luceleno. Ah, claro, sí, sí. Siempre yo traigo algo para ustedes también. Esto es un reto, Luceleno. Pues vamos a ver qué tal cumples, mi amor, con tu... Dicen, Luceleno, que él está lleno de reto. Claro, por supuesto. Por supuesto. Vamos a ver, aquí le queda mejor la vela. Y a mí va Luceleno. Bueno, vamos a utilizar, pues solamente como adorno, vamos a utilizar unas flores. Unos pétalos, pero estas tienen que ser de plástico. Ah, sí, 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 tiene que ser artificial. ¿Ok? Y entonces, si me haces el favor de ponerlo por ahí. Sí, claro que sí, mi amor. Entonces, mira, vamos a quitar los tallitos estos que tiene la flor para que podamos trabajarlo mejor. Sí, mi amor, si quieres agarrar tus dos flores. Sí, mi amor, yo aquí... Mira, si quieres todavía a ti estas dos flores, sí. ¿Por qué se lo hiciste a Vanely, mi amor? Déjala que batalle. Que también ella haga su cortadera, porque luego se acostumbra que todo le hace uno a esta chavala. Mira, este, Luceleno. No, en buena onda. A las princesas dile eso, eso. ¿Con eso pasa con las princesas? Pues a mí me pasan las tijeras y a ti te lo hace ya todo hecho y preparado, mira. Ay, bueno, pero me está ayudando. Aquí te pongo tus dos flores para que no batallemos. Hoy vienes muy delicado, Luceleno. Sí, sí, viene muy delicadito. ¿Qué tengo que echar aquí? Vamos, nos vamos primero a poner este silicón. Bueno, vamos a poner uno nuevo, porque este puede ser. Pero que el silicón se lo ponga a Luceleno solo, porque no le vayas a ayudar o algo. Ay, mira, no hablemos de silicón. Mira, mira. Ay, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Qué fuerte estuvo eso. No es cierto. Bueno, vamos a ponerlo en el fondo de nuestra flor. ¿Qué estás insinuando? No, no es cierto, Van Halina. Muy fuerte estuvo eso, ¿eh? No, 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 ¿cómo crees? ¿No? Yo estoy hablando de aquí, de la... Tócale, Luceleno. No, 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 ¿cómo crees? A la flor para ver si sí tiene suficiente agarre. Ay, güero. Ay, repacajado. Que conce que el que ensució la estufa no... Fue Luceleno, Luceleno. Vamos a ponerle a la otra. Se le está cayendo el silicón a otro. Ay, mira, si quieres ponerle en el fondo... Ok. Y vamos a ponernos las dos flores. Así como que, vamos a decir, encontradas. Sí. A ver, ¿dónde está? Este es el mío. ¿Lo pongo hasta el fondo? Sí, hasta el fondo. ¿Vas a poner las dos? Ah, las dos. ¿Una encima de la otra? Así como que pegaditas, mira, juntitas. Ah, sí. Ok. Entonces. Ay, qué caray. A ver, hermosada. Si quieres, ponle también de ese. Este es frío, ¿no? Es igual. Ah, no precisamente, pero... Ten, ten, ten. Sí, ven, préstala para acá, mi amor. Ay, ahí. Todo quiere. Ahorita va a quedar ya, como lo hacen de emoción. Bueno. Ya tenemos aquí nuestra... A mí sí me está quedando bonito. Claro, precioso, te está quedando. ¿Qué pasa? Sí queda. Hay estos grosteros. Sí, qué barbaridad. Vamos, solamente como adorno, vamos a poner unas piedritas, unas gemas, le dicen. Si cae alguna dentro de las flores, pues no pasa nada. ¿Ok? Cuando... Ay, güey, me quemé. Perdón por lo de me quemé, ¿verdad? Perdón. Oiga, cuando dice gemas... La vela ha estado muy atropellada, ¿no? Ya sé, ay, usted, Rita, qué bárbara. Mira, toma, ahora te voy a llevar unas gemas para que se las ponga a tu vela. Ya está. No le ayudes, Rita. No, no le voy a ayudar. Tú eres la gema que Dios convirtiera en mujer. Ok, bueno, pues ahí vamos ya con nuestra decoración. Le echamos aquí las gemas. Sí, pues de preferencia que no caigan todas adentro de las flores, ¿verdad? Que también vayan así. Distribuidas. Distribuidas, así, pues que estén en el fondo nuestras gemas para cuando pongamos el agua. Me está quedando. Por ejemplo, cuando pongamos el agua, eso se va a ver todavía un poquito más grande. Ok. Sí, entonces se va a ver muy lindo. ¿Y ahora sí? Échenle al Sergio. Ay, no es cierto, para que se vea más grande. No, no es cierto, no es cierto. ¿Qué? ¿Eh? ¿Así? ¿Qué? Es que dice que con el agua se ve todo más grande. Ay, no, no, no. Es porque no está Sergio, ¿verdad? Pues claro. Ok. Del árbol caído, todo caído. Claro. Si quieres tomar esa agua. Ajá. Vamos a ponerle agua. O sea, como tres cuartas partes de agua. Que no te las des tomar. Pues hijo, si quieres tomar esa agua. No la pongas ahí, va. Ay, listo. Bueno, pues yo pensé... No, se me hace que hoy andamos como que todos muy revolucionados. Mira, si quieres te doy para que pongas... ¡Qué bonito me quedó! No la tenemos que llenar. Ponlo un poquitito más, si quieres. Un poquito más. Ajá. Y ahora sí, 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 está bien. Sigo sin entender cuál va a ser el efecto de esto. Pues mira, ahorita, te molesto con el aceite, ¿verdad? Y porfis, el aceite que está ahí. Ajá, este. Ese es un aceite de bebé. Ah, es del bebé del normal. El normalito. Ay, qué corto. Ay, ahí llegó el chequeo. ¿Qué vamos a comer? No sé. ¿Ok? Yo primero, Rita. No, 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 qué barbaridad. Tú estás acostumbrada a usar aceite, bebé. ¿Para? Pues para... ¿Para qué? Las transmisiones. Ahí está, mira. ¿Tú cuánto, Rita? Un poquito más. Ahí está. ¿Pero no se mezcla el aceite con el agua? No, no se va a mezclar, jamás. Mira, las tazas no me las quisieron comprar, pero como quiera las velas sí. Yo digo. Estoy buscando formas de emprender. Por favor. ¿No se revuelve? No, 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 se queda ahí. Luego entonces vamos a poner una esencia. ¿Para que huela rico? ¿Para que huela rico? Ponle un poquito más, Vanell. ¿O qué más? ¿No tendrá con aroma a venezolano? Ay, no es cierto. ¿O a cubano? Ay, mire, Rita, qué golota. No, es que me han platicado, ¿no? No lo sé. ¿Qué tendrás con aroma a inventada? Ay, mija, por el amor de Dios, Geles. Ahí te encargo el tenderete, mamacita. Nos vamos a ponerle aquí, por favor. Ok. ¿De qué murieron los quemados de puritito ardor? De puritito ardor. Como mi venezolano no le hace caso. Ay, por favor. Ok, bueno. Tu venezolano... Vamos a ganar un pabilo. ...todo el tiempo. Sí. El pabilo navido. El pabilo navido. ¿Cuántas gotitas dijiste que le echáramos? Como tú quieras. A tu gusto, Vanely. No tienes que preguntar todo. Mira, te voy a regalar este. Sí. Y te voy a regalar este atrás de ti. Ok. ¿Esto para qué es, mi amor? Es donde vamos a poner nuestro pabilito. Ah, el pabilo. El pabilo. ¿Por qué? El pabilo navido. Vamos a meterlo. Te puse un pelillito ahí para que puedas meterlo. Saca, rácatelo. A ver. ¿Dónde está el pabilo mío? Hay que cortarlo. Ok. ¿Me dan un pedacito? ¿Le pasas, por favor, el pabilo? ¿Puedes prestarme, Luzeleno? Aquí está, mi cielo. No, pabilo, mi amor. No, pabilo. Ay, pabilo. Sí, pabilo. ¿Qué? Pues no pasa ya este, mamacita, ni amor. Lo sacamos aquí por el... No tiene pabilo. No tiene. Pésamelo, Luzeleno. Pues nomás tengo este, mamacita. Sí, ya compartimos el mismo hombre que nos vamos a compartir un pabilo. Dale un pedacito. Ay, pues que agarre de ahí. Ok. Me dejas, pabilo. ¿Con esto vamos a terminar? Sí. Ok. Y lo vamos a poner aquí. ¡Oh! Ah, nomás el pedacito de pabilo. Y mientras el pabilo no llegue al agua, está perfecto. Siempre cuando se nos termine el aceite... ¿Pero qué va del otro lado del pabilo? No, mira, así. Mira. ¡Ah! Ah, pues este ya está, Miguel. Míralo. Ay, que hoy todo quiso que le hicieran. ¿Ves? Todo quiso que le hicieran. Exacto. Todo quiso que le hicieras hoy. Míralo, no sé que te faltó un poquito de esencia, vamos a ponerle un poquito más de esencia. Sí, le falta mucha esencia a Luz Heleno. Ay, por Dios, mi hija. Ay, qué triste. Ay, mi reina, por Dios. Es que sabes una cosa, Rita, nos peleamos porque Luz Heleno tenía, también para que sepa, señora, un venezolano. Entonces el venezolano se le escapó porque me andaba echando los perros, pero señora, yo no le hice caso al venezolano. En cuanto se acabe el aceite, ponemos más aceite y esencia, por eso se llama una vela infinita. Y recuerden que nos vemos en mis redes sociales, que es Rita Luna y mi teléfono 656-304-7844. Muchas gracias, Rita Hermosa. A ustedes, hasta luego. Gracias y pues este, nos vemos hasta la próxima semana. Bye, primero Dios. A ver, mi hija, préndela. Pues es que no puedo prenderla.